Silver and gold, they will weigh down your soul, I'm a pauper who walks like a king. I don't care too much for champagne, I don't care for caviar. Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Empresarios Argentino TV. El primer y único programa que hace cuatro años demuestra todo lo relacionado a lo empresarial, política, economía y todo lo vinculado al emprendedurismo y empresariado de nuestra provincia. En el programa de hoy te vamos a mostrar Carlos Traján, presidente de la Cámara de Consorcios y Administradores de Tucumán. Esto nos decía. Contanos un poquito hoy, hoy ya después de cuatro, cinco años, trabajando cuatro años, tres, perdón, los cálculos estaban medio mal, después de tres años, bueno, tuvo un crecimiento muy importante la Cámara, incluso un cambio de comisión directiva, lo cual obviamente la vicepresidenta fue la presidenta en su momento y sigue acompañando. Bueno, ¿cómo fue ese cambio, esa transición? Creo que ya de los que ya venían en la Cámara, pero bueno, ¿cuál fue ese cambio y cómo lograste y cómo lograron el crecimiento de la Cámara hoy en la actualidad? Bueno, Susana Quiroga en su momento como presidente, yo quiero remarcar siempre que no tiene egoísmo, una persona que es generosa, es solidaria, dijo ella, bueno, yo ya he cumplido el ciclo de lo que uno anhelaba, que era armar la Cámara y creo que todos tenemos la posibilidad y podemos ser cabeza de grupo, así que decidieron en una mesa, en una mesa directiva, primero si en la continuidad, diríamos, de la línea que se tenía, quién quería postularse, porque no es que se dijo vos y vos vas, no, quién quiere, porque también es un trabajo difícil la presidencia de una institución. Entonces, unánime, los administradores de ese momento dijeron, no, que esté Carlos. Y también se abrió, obviamente, la puerta para que otra lista pueda estar sumándose, para que haya una elección abierta. En ese caso, salgo de presidente yo, Calleja, el ingeniero Calleja, como vicepresidente, bueno, él fallece y asume Susana de nuevo como vicepresidente para trabajar como comisión directiva. La Cámara ha crecido muchísimo porque hemos trabajado en conjunto con los administradores y en cada una de sus áreas han ido avanzando. Y nos hemos agrupado a la Federación Económica, que es importante trabajar institucionalmente. Entonces, nos hemos sumado a la Federación Económica de Tucumán y nos hemos sumado a la Federación Argentina de Cámara. Nosotros, con Susana, somos directivos, también del Consejo Directivo de la Federación Argentina de Cámara. Entonces, ahí están nucleadas las cámaras del país en cuanto a administración de consorcio y estamos en la ULAI, internacionalmente, en la Unión de Administradores Internacional. Hemos crecido a nivel institucional y hemos crecido también en cuanto a conocimiento, ya que desde el arranque de la Cámara hemos hecho cursos de capacitación y hoy en día estamos con un seminario nacional de administración de consorcio. ha sido abierto para todos, administradores, consejos de propietarios, profesionales y ha sido difundido por la radio, por la televisión, por medio de volantes, por medio de cartelería. O sea, queremos difundir la necesidad que se tiene hoy de ser profesional en esto que es tan delicado que es manejar dinero de terceros. Sí, 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 exactamente. Exactamente. Cuando uno habla de un crecimiento, a ver, porque estamos hablando de un crecimiento exponencial, porque si vos me decís, mira, lleva 10 años, 5 años, 7 años, bueno, como que de alguna manera va de la mano en el tiempo. Bueno, hicieron un cambio tremendo en estos 3 años de un crecimiento y no solamente a nivel, bueno, teniendo participación a nivel nacional e internacional. Yo creo que esto se refleja justamente a la sociedad misma, ¿no? Porque uno a veces cuando relaciona, yo automáticamente hago esta relación, aumentó la capacidad de propiedades horizontales y de repente va a aumentar la cantidad de administradores. ¿Esto es así realmente? ¿Pasa que realmente por una cuestión lógica tenés más adeptos o más posibles asociados a la cámara? Sí y no. Debería, creciendo la propiedad horizontal, los edificios, creciendo en Tucumán, debería crecer la cantidad de administradores, ya que nosotros no pretendemos tener los consorcios nosotros. Sí, sí, sí. Lo que nosotros anhelamos como Cámara hoy en día es que todos los que se sumen para administrar un consorcio realmente sepan. Cámara hoy en día Los diseños más destacados, estilo clásico y nuevas tendencias, calidad y elegancia. Marder Hombres. Desde hace más de 70 años, acompañando el buen gusto de los tucumanos en indumentaria masculina. Marder Hombres. La vigencia de un estilo. El prestigio de una marca. Marder Hombres. Marder Hombres. Junín 55. Marder Hombres. Todos sos vos, todos sos vos. Cuando escuchas, cuando ríes. Todo soy yo, todo soy yo. Cuando lloro, cuando miro. Cuando estamos juntos. La familia es todo. La salud es todo. Todo es ella, cuando baila y cuando habla y cuando habla y cuando estamos juntos. En Sancor Salud, también nacimos de una gran familia para ayudarte a cuidar a la tuya. Sancor Salud. La salud de la familia es todo. Municipalidad de la banda del río Salí, capital provincial del azúcar, seguridad, vigía ciudadanos, obras públicas, pavimentación, veredas, servicios públicos, recolección de residuos, alumbrado público, asistencia social, regularización dominial, polo de desarrollo industrial, salud, educación, cultura, seguridad viala, deportes y recreación. Intendente Darío Monteros, Municipalidad Banda del río Salí, la nueva ciudad. Carlitos, muchísimas gracias por esperarnos. Si se saliera al aire un poco lo que le quedaba fuera de cámara sería bastante interesante, ¿no? Aprovechamos para mandar un mensaje al grupo de fútbol, grupo Mazamorra, que se le dice para... Aprovechamos a todos los chicos para mandarle saludos. Te preguntaba recién, uno por ahí como propietario, por ahí como vos decís, o sea, en teoría sos el profesional que está cuidando la administración del edificio. Los bienes, los bienes, la seguridad de los propietarios, de los que viven. De los que viven ahí, exactamente. Claro, no solamente de esos propietarios, sino de los inquilinos también. Te preguntaba recién, como propietario, como inquilino, de alguna manera puedo exigirle, tal vez no exigirle la palabra, no sé, darle la opción, comentarle, pedirle que se capacite, que pertenezca a la cámara. ¿Eso es posible? ¿Se puede hacer? Claro, el tema de la cámara no es obligatorio. ¿Por qué? Porque la cámara hoy tiene el deseo de poder transformarse en un colegio, colegio de administradores de consorcio. ¿Por qué digo que es un anhelo? Porque hemos presentado un proyecto de legislatura con el legislador Claudio Viña, que es un legislador que ha sacado muchas leyes importantes para la sociedad. Entonces creemos que, no por ser Claudio Viña o por ser colegio legislador, sino que la idea es tener un control sobre los administradores con respecto a la sociedad. La sociedad hoy está desamparada con muchas falencias en los edificios. Bueno, podría contarte muchas anécdotas, diríamos, de lo que pasa, que hay gente que pretende caprichosamente algunas cosas que no son posibles, que no son correctas, pero esas son las cosas que pasan entre el administrador. Un administrador que quiere hacer bien las cosas, el propietario caprichoso no quiere y te saca. Entonces ahí entra una pelea de caprichos y poder que no suma a nadie. Y al contrario, perjudica al resto de los habitantes. Tal cual. Entonces la Cámara hoy en día pretende hacer la colegiación. ¿Por qué? Si bien es cierto que hay una ley que no está reglamentada en San Miguel de Tucumán, nosotros estamos expuestos porque estamos en la condición de servicio. Entonces estamos expuestos porque quien nos juzga a nosotros no es alguien que conozca. Que venga del palo, que conozca. Tal cual. Que conozca realmente de la actividad. Entonces hay gente que viene y es doctorado en opinología. Que hay mucho en Argentina, no solamente en Tucumán. Te imaginas vos en un edificio de 50 unidades funcionales donde contemos que hay una pareja, son 100 voluntades. Y siempre viene un primo, un tío, opinólogo, que te transmite otras ideas y no conocen el entorno real de la administración porque no lo viven. Sí, no lo viven. Sí. Entonces la idea nuestra es colegiarnos para que, que también va a ser difícil, que también va a ser un trabajo arduo de la capacitación, de profesionalizarlo más todavía porque tiene que haber un código de ética, tiene que haber una comisión directiva de control, la parte contable, la parte legal. Sí, sí, sí. Es todo un tema bastante... No es simple. Y tenemos comentarios, diríamos, de parte de algunos legisladores que no quieren que estén colegiando los administradores. No es una capacitación de grado. Yo pregunto, entre los administradores en Tucumán, hay abogados, hay médicos, arquitectos, ingenieros, yo, analista de sistemas, maestros, que ya son recibidos con título de grado. Entonces, ¿cuánto tiempo más tienes que estudiar para algo que básicamente... Con capacitación determinada puedes cubrir las necesidades. Entonces, es importante, es importante que la provincia, que los legisladores, no estén pensando en un administrador o en un edificio, que estén pensando en la sociedad. Hoy en día, te cuento, en Rosario salió un legislador diciendo, nosotros queremos pensas claras, cuentas claras para los administradores. Pero eso es atacar el síntoma y no el problema, porque ¿quién lo controla al administrador con esas cuentas claras? Es mirar el árbol y no el bosque. Es como cuando te duele un diente, vos vas al médico o te tomas una pastilla. Y te tomas la pastilla porque estás atacando el síntoma y no el problema. El problema que tiene Tucumán es la necesidad de colegiarse como administradores para poder ser profesionales y que del mismo palo te juzgue o te controle. Una mirada, obviamente, propia de la problemática en sí, ¿no? Yo estoy convencido, Carlos, de lo siguiente. En algún tiempo del mundo, alguien dijo que la tierra era redonda. Y todos los filósofos y todos los sabios lo querían matar. Hasta que lo mataron al tipo. Porque está descabellado pensar que la tierra era redonda. Hoy en día decimos, esa sociedad era una demente. Porque si esta persona, hoy decimos que era el que más sabía, que era el único que sabía, era uno contra el mundo. Y hoy la cámara, hoy la cámara que quiere ser un colegio, tal vez es loco para toda la otra sociedad. Pero después dirán, esa cámara, como ese loco del globo terráqueo, es la que tenía la razón. Municipalidad de la Banda del Barrio Salí, capital provincial del azúcar, seguridad, vigía ciudadanos, obras públicas, pavimentación, veredas, servicios públicos, recolección de residuos, alumbrado público, asistencia social, regularización dominial, polo de desarrollo industrial, saludos, educación, cultura, seguridad vial, deportes y recreación. Intendente Darío Monteros, Municipalidad Banda del Barrio Salí, la nueva ciudad. Los diseños más destacados, estilo clásico y nuevas tendencias, calidad y elegancia. Marder Hombres, desde hace más de 70 años, acompañando el buen gusto de los tucumanos en indumentaria masculina. Marder Hombres, la vigencia de un estilo, el prestigio de una marca. Marder Hombres, Junín 55. Todos sos vos, todos sos vos, cuando escuchas, cuando ríes, todo soy yo, todo soy yo, cuando lloro, cuando miro, cuando estamos juntos, la familia es todo, la salud es todo. Marder Hombres, todo es ella, cuando baila y cuando habla, cuando estamos juntos, la salud es todo. En Sancor Salud, también nacimos de una gran familia, para ayudarte a cuidar a la tuya. Sancor Salud, la salud de la familia es todo. Sancor Salud, la salud de la familia es todo. Bueno, Carlito, muchísimas gracias por esperarnos. ¿Cómo se habrá hecho de entretenida la charla fuera de cámara? Que hasta el saco no sacamos. Y eso te está ririendo porque sabemos algo en común. Hace mucho calor. Hace mucho calor. Carlito, bueno, luego de ya hacer un repaso por el inicio de la cámara y puntualmente la actualidad, desde el punto de vista de usuario o que vive en algún edificio, alguna torre donde la administra, creo que nos dejaste bastante claro, primero, la importancia que es para un administrador formar parte de una cámara y que pueda capacitarse y seguir perfeccionándose. Y además nos contaste el inicio, que por ahí es muy importante conocer el arranque de alguna actividad. No solamente con un presente muy importante y un crecimiento interesante, Carlos, sino también con una proyección bastante linda. Bueno, contame, ahora en unos días estamos culminando un curso de capacitación bastante importante. Bueno, contame un poquito qué más viene para la cámara. Bueno, en noviembre terminamos con el segundo encuentro de un seminario, donde necesitamos sumar horas cátedra y que de hecho hemos trabajado con disertantes de Buenos Aires, de Mendoza y con la dirección de Vialidad, con la gente de Defensa Civil, Gasnor, EDED. Un trabajo realmente significativo en cuanto al conocimiento de lo que necesita un administrador tener presente. Pero sobre todas las cosas, lo que la cámara hoy está apuntando a futuro es colegiarnos, es poder lograr la colegiación para que nosotros los administradores podamos juzgar a nuestros pares, ya que en un caso de un juicio, en un caso de un juicio, en un caso de una demanda, ¿quién te va a juzgar de esto si en definitiva no está capacitado o si no está en claro cuál es la función del administrador? Entonces la idea de la cámara hoy por hoy es poder colegiarnos para que podamos trabajar con la obligatoriedad de sumar a todos los administradores capacitándolos para que los propietarios en su totalidad tengan gente que realmente esté capacitada para administrar los edificios. Hoy tenemos muchas denuncias verbales, no escritas, y por ello nosotros no podemos tener elementos documentales que avalen una denuncia. La gente viene y te dice, mirá, este administrador tal, tal... Pero no hay nada formal, que esto impide actuar legalmente. Pero también quiero recalcar que lo que ocurre en la cámara es que mucha gente denuncia a un administrador, pero en definitiva cuando haces un análisis justamente por el hecho de ser un par y entendiendo la figura del administrador y de lo que hacemos, es que mucha gente viene verbalmente a denunciar a un administrador, pero es porque él tiene problemas personales con el administrador. Y en definitiva no son problemas generales de mal comportamiento del administrador. Solamente algo personal, que no afecta en sí a la convivencia de los inquilinos, de los propietarios. Tal cual. El administrador está en sus funciones correctamente, está al día, está saneado el edificio, no hay deuda, está correcto el edificio. Pero tenés un problema personal, inmediatamente vas a hacer una denuncia para generar un problema en definitiva y querés sacarlo. Esas cosas son importantes quien te juzgue, sea un par, alguien que realmente entiende del tema. Bien. Cuando me hablabas por ahí de colegiarse y de ya dar un paso bastante más importante para todos los administradores, pero me quedé algo pensando. Cuando me hablabas de esta capacitación o esta disertación o de seminario que están dictando, me hablabas que venía gente de Buenos Aires, seguramente profesionales capacitados. Ahora, la pregunta es, ¿la problemática de Buenos Aires, Mendoza, Córdoba, de la provincia que sea, ¿es aplicable a Tucumán? A ver, lo traslado así. Un administrador de Tucumán puede llegar a tener el mismo problema y le puede resultar práctico el problema que te puede llegar a contar o intentar tratar de esta gente de Buenos Aires. ¿Me explico la pregunta? Sí, sí. Tenemos que tener en claro lo siguiente. El Código Civil es nacional. Entonces, toda la normativa que está en el artículo quinto del Código Civil, desde el 2037 al 2072, habla en todo el país. Perfecto. Ahora, hay normativas municipales que rigen en distintas provincias y uno como administrador se tiene que amoldar a las circunstancias de la provincia. Pero en general, en la ley, en lo legal, nosotros como Cámara lo tenemos claro, pero sí es importante traer un disertante que es abogado desde Buenos Aires porque hay más jurisprudencia, porque hay más experiencia. Hay una cantidad enorme de edificios. Te imaginas vos, en Buenos Aires, mucho del porcentual de los que viven, viven en un propiedad horizontal. En Tucumán no, recién nosotros estamos creciendo con esto y nos da la libertad de poder ir aprendiendo, absorbiendo esa capacidad de esta gente de Mendoza, de Buenos Aires, de Capital Federal, que están administrando torres gigantescas. La Cámara hoy tiene una propuesta bien concreta que el año que viene, si Dios quiere, si Dios nos ayuda, si la gente apoya, vamos a traer personas de otros países, de España, de Estados Unidos, de Dubái, algo realmente significativo, para que nos pueda transmitir la información de las vivencias de ellos y eso nos va a dar crecimiento a nosotros. Sí, sí, seguro. Eso habla, digamos, del sentido de, primero, de profesionalizar la Cámara, obviamente, y de, obviamente, seguir dándole herramientas a los administradores, ¿no? Hemos presentado un proyecto de ley en la legislatura, que es el objetivo que tenemos para colegiarnos, profesionalizar la actividad para darle tranquilidad a la gente, para darle seguridad a la gente, y para que aquel que tome una administración sepa que por medio del nuevo Código Civil hay responsabilidad civil y penal, no es simplemente ir y administrar. Entonces, la Cámara tiene ese objetivo, la capacitación, la profesionalización, la seguridad para los usuarios y sobre todas las cosas que podamos nosotros poder abarcar con respecto al administrador incorporándolo a la Cámara. Nosotros estamos en este momento, en el pasaje 2 de abril, 3.15, 4.44. En el Facebook podés acceder tranquilamente, Cámara de Administrador de Consorcio, y podés dejar todas tus inquietudes, todas tus dudas. Carlos, por último, para dar un cierre final a la nota, agradecerte puntualmente por el tiempo, sé que incluso el horario a veces te espera una tarde de fútbol también, seguramente. Gracias, Diego. Sí. Por último, para que el administrador que esté en la duda o por el estilo, bueno, invitarlos a que se acerquen, que se van a poder capacitar, que le van a poder dar un toque de profesionalismo integral, ¿no? Sí, sumamos a todos los administradores, pero hay una consigna que tenemos que tener en claro. Tu administración puede ser como sea, pero entrando a la Cámara te tenés que alinear. Alinear, perfecto. Te tenés que alinear a las normas y a las obligaciones que la Cámara da como parámetros. Perfecto. Sí, obviamente para tener un mismo tono todos los que están inscritos. Es importante. La gente hoy está buscando administradores que sean de la Cámara, pero para que eso que está pidiendo la gente sea una realidad, nosotros como Cámara debemos capacitar a esa gente y decir, él está capacitado. Está capacitado. Perfecto. Carlos, muchísimas gracias por tu tiempo. Nada, sabés que el programa queda a disposición para lo que necesites y seguramente luego del seminario volveremos a charlar para proyectar ya el año que viene. Muchas gracias. Muchas gracias por el espacio. Gracias. Llegamos al final del programa de hoy. Esperamos la visión y proyección de esta Cámara muy importante en nuestra provincia que haya despertado alguna inquietud y la posibilidad de comunicarte con ellos en su domicilio y en su teléfono. Como siempre, te queremos invitar a seguirnos en redes sociales, en nuestro canal de YouTube y nuestras clásicas repeticiones semanales. Una vez más y como siempre te decimos, buen comienzo de semana. Hasta el lunes próximo. ¡Gracias!